¿Cómo te sientes estar aquí en los premios de la radio? Contento, feliz, la verdad, de poder participar en este evento tan grande como los premios de la radio, la verdad, contento. Cuéntame, ¿cómo va tu disco? Ya sé que lo sacaste, ¿cómo va eso? Pues mira, en sí todavía no sale, sale en un par de semanas. En un par de semanas ya sale el disco para reconquistarte, y pues contentísimo y con muchas ganas y con muchos planes para poderle dar a la gente algo nuevo en música. En mi aspecto, porque yo nunca había cantado Norteño Banda y esto es algo nuevo. Oye, por ahí vimos que estabas haciendo presentaciones con tu hermano Gerardo, ¿cómo fue esa experiencia por allá en México? Exactamente, pues tuvimos un evento en Tabasco, y la verdad fue un evento muy bonito. A mí, yo quedé contento, muy satisfecho, a la gente le gustó bastante nuestro trabajo, nuestra música, y pues espero que no sea la única vez, sino que vengan más, primeramente Dios. Deseamos suerte con este nuevo disco, y sobre todo, ¿dónde pueden conocer un poquito más de Paco Cuevas? Pues nos pueden encontrar en el Twitter, que es Paquito Cuevas, en el Twitter, y en el Facebook, que es Paco Cuevas. Ahí nos pueden encontrar, ahí van a encontrar todo lo nuevo y todas las nuevas cosas que vienen con nuestra carrera y con el disco nuevo, primeramente Dios. ¿Planeas sacar o viene en este disco Mamá Soy Paquito? No, ¿sabes qué? Me lo han comentado, y estaría bien hacer la nueva versión ya ahora de grande, ¿no? De Mamá Soy Paquito. Me gustaría, pero la verdad, yo pienso que Mamá Soy Paquito de ese tiempo es lo que se quedó. Le tengo un amor grandísimo, y yo pienso que la gente igual la cantaría en vivo con muchísimo gusto, pero no creo grabarla otra vez. Un pedacito. Un pedacito, Mamá Soy Paquito. ¡Qué bien que me acuerdo la tarde de lluvias, las velas grandotas que olían a cura! Y tú en aquel catre tan tiesa, tan muda, tan tibia, tan seria y así tan re chula. ¡Ah, va! ¡Felicidades, Paco! Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias.